Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio de luz. Hoy, en este hermoso día, donde otra vez nos volvemos a reencontrar. Hoy, te voy a contar sobre un ser de luz muy especial. La Arcangelina Gracia, complemento divino del Arcángel Uriel, ambos son regentes del rayo Oro Jubí. Oro Jubí es un rojo, naranja con destellos dorados. Y se hallo Oro Jubí es de la provisión que otorga la sagrada inocencia y la gracia de poder estar al servicio de la luz divina. También, esta hermosa Arcangelina te entrega el don de la gratitud en todos los hijos del Padre que invoquen su presencia y asistencia cada vez que precisen algo con urgencia. Ella, esta hermosa energía femenina, entre sus tareas es ayudar a la humanidad con todos los bloqueos o problemas del flujo de la abundancia material, pero también espiritual. En ella es el merecimiento, el amor, cuando hay algo en vos que te hace sentir que no eres merecedor, que no eres merecedora. De toda esa abundancia que está y estuvo a tu disposición. Arcangelina Gracia, su llama roja, naranja, vibrante, es el fuego brillante de esa abundancia, de la paz, de la tranquilidad, de la opulencia, de la riqueza, de la provisión. En este día vamos a aprender sobre ella, mi nombre es Mariana, en este canal que es Starlight, donde agradezco a todos porque me acompañan siempre por sus mensajes, por su cariño, porque es un trabajo para mí muy especial, es parte de mi misión en esta vida. Y es un trabajo de crecimiento y de conocimiento, sobre todo para que conozcan a los seres de luz. Por eso les pido que se suscriban, no solo que vean mis videos, sino que se suscriban porque es la forma de ayudarme a continuar aquí, en esta plataforma. El canal es gratuito, así que bueno, para que lleguemos a más almas, vamos a comenzar. Vas a ir a ese lugar cómodo, vas a ubicarte de una manera donde te puedas relajar, sentado, recostado, con la columna erguida, sin cruzar manos, sin cruzar piernas. Vas a respirar lento y profundo por la nariz, vas a sostener ese aire, uno, dos, tres, y lo vas a ir soltando por boca lentamente, hasta que todo ese aire se haya ido de tus pulmones, de tu estómago, y luego vas a comenzar otra vez de nuevo. Toma aire, sostienes, sostienes, y vuelves a soltar por boca. Y así, nuevamente, mientras te concentras y visualizas tu pecho, como tus pulmones se llenan de aire. Como luego sueltan ese aire, te vas relajando, relajando. Y mientras sigues con este ejercicio de la respiración, desde lo más profundo de tu corazón, de tu alma, de tu ser, vas a repetir conmigo, con tu mente, con tus palabras, como lo sientas. En el nombre de la amada divina y toda poderosa presencia de Dios en mí, invoco a la amada gracia arcangelina del gallo oro jubit, para que venga, 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 para que traiga, traiga y traiga, para que descargue, descargue y descargue toda su luz divina sobre lo que hoy le voy a pedir desde mi corazón. En este instante, vas a pensar, vas a pronunciar si así lo sientes, la gracia que esperas. Esto queda dicho, esto queda hecho y sellado, porque yo he hablado en el más sagrado nombre de Dios. Dios, que así sea, así ya es, hecho está. Desde lo más profundo de tu corazón, estrella de luz, sigue con tu respiración, tu cuerpo cada vez más relajado, y con mucha fe, fuerza y convicción, mientras tomas ese aire y concentras tu energía en tu alma, di, dame tu gracia arcangelina, dame tu gracia arcangelina, dame tu gracia arcangelina, gracias, jayo, oro, jubi, gracias, arcangelina, gracia, amén. En el lugar donde estás, en ese espacio de paz, ahora vas a visualizar, un fuego rojo-naranja, que quema, que te envuelve como una espiral, de luz en todo tu cuerpo, pero este fuego que quema, por su alta temperatura, no te lastima, está en este momento, en forma de espiral a tu alrededor, transmutando, corrigiendo, cualquier memoria errónea, que todo este tiempo te ha confundido, que no te permite vivir, que no te permite experimentar, la abundancia que tú eres, por ello hoy vas a visualizar, una gran fogata frente a vos, siente su calor, poderoso calor, no te hace daño, vamos a cambiar, los aspectos necesarios hoy, respira profundo, puedes ver, esas llamas, chispeantes frente a vos, Arcangelina, gracias, está aquí contigo, ese calor que sientes, es ella, repite conmigo, yo soy, conectándome con mi ser superior, aquí y ahora, yo soy, conectándome con mi ser superior, aquí y ahora, yo soy, conectándome con mi ser superior, aquí y ahora, respira, el sagrado rayo divino de Dios, oro lluvia intensifica su fulgor, su energía, su calor, se eleva y se eleva, arcangelina, arcangelina gracia está, en el centro de ese espiral de fuego, la puedes ver, la puedes percibir, puedes ver, su amor por ti, su calor, su luz, te trae toda la abundancia, porque te lo mereces, por el solo hecho de ser el hijo, la hija del creador, gracias, porque hecho está, gracias, porque hecho está, gracias, porque hecho está, siente su calor abrazador, calor intenso, pero no lastima, te envuelve ahora, traspasa tu cuerpo, tu ser, y comienzas a sentir, que mereces, todo lo bueno de esta vida, claro que sí, ella, sutilmente toma tu mano, acaricia, dejando allí, su luz oro lluvia, siéntelo, ella, te bendice, y de esa manera, te libera, destraba, limpia, y transmuta cualquier memoria, cualquier creencia limitante, que te haya alejado, que te esté alejando, de toda la abundancia divina, que fluye a través de vos mismo, sonríele, sonríele, y di, yo soy el fuego de Dios, yo soy el fuego de Dios, yo soy el fuego de Dios, agradezco y bendigo todo lo que tengo, y todo lo que está por venir, agradezco y bendigo todo lo que tengo, y todo lo que está por venir, agradezco y bendigo todo lo que tengo, y todo lo que está por venir, hoy reconozco que merezco todo lo bueno que la vida tiene, todas las bendiciones del Creador, restauro, bendigo y fortalezco este sentir de amor profundo por mí mismo, yo soy la llama oro jubi en acción aquí y ahora, yo soy la llama oro jubi en acción aquí y ahora, yo soy la llama oro jubi en acción aquí y ahora, respira, absorbe ese aire puro, ese aire de fuego divino, y entrégale ahora, todas tus preocupaciones financieras, todos tus miedos económicos, entrégalos, suéltalos, yo soy la gracia, yo soy la gracia de Dios, yo soy la gracia de Dios, yo soy la gracia de Dios, así es, hecho está, gracias, gracias, gracias Arcangelina, gracias por tu amor, por este fuego transmutador, por venir hasta mí, respira en paz, Arcangelina, deja su velo oro jubi cubriendo tu alma en este momento con mucho amor, se va lentamente junto con este espiral de fuego, respira en paz, respira en paz, sintiendo esta calidez, sentiendo su caricia que dejó sobre tu mano, vamos a volver aquí ahora, todo está liberado, destrabado, todas tus memorias limitantes y creencias fueron en este instante transmutadas, vas a ir moviendo tus manos, tus piernas muy lentamente, respira, 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 mucha paz, mucha paz, como si flotaras en nubes de algodón, sonríe, respira, y cuando sientas que estás listo, que estás lista, vas a abrir los ojos, gracias por estar, por conectar, te amo estrella de luz, hasta muy pronto, y hasta muy pronto.